Oh, 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 oh Marcha la postre mansión Un rico, avaro y cruel Y de frac, guante y bastón Van mil amigos tras él Una cruz para el primero Y al otro ponenle allí Flores, palmas y un letrero Que dice rogar por mí Al pasar el tiempo veo Las dos tumbas como están No hay nadie en el mausoleo Y en la fosa solo el camino Oh, 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 oh Humanidad, oh, oh, oh Justicia y no te asombres Dijo el filósofo Alfaz Cuando más trato a los hombres Estimo a los perros más Oh, 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 oh Humanidad, oh, oh, oh Humanidad A los hombres nunca extrañan La muerte ni su seguridad Al que tiene lo acompañan Si nada tiene la fatalidad Pero ha pasado el entierro Y sigo pensando igual En la fosa quime un perro Y en la grita soledad Oh, humanidad Oh, humanidad Oh, humanidad